Buenos días señores jurados, en mi nombre es Luciana Zalinas Pérez, estudiante de cuarto grado de la institución educativa Augusto Salazar Gondi de Guaybambe. A través de esta tonalidad titulada el Bicentenario de mi Perú, canto con la felicidad y el festejo de nuestro Bicentenario de Perú. También agradeciendo a Dios por tener aún vivo a nuestros padres y también pidiendo a los ciudadanos que seamos más solidarios. Gracias. 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 Gracias.